...con más información y tiene que ver con nuestro móvil en vivo. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Sergio Antoniassi que ya está recorriendo las calles de la ciudad de Córdoba y nos trae más información. Muchas gracias Andrés y Silvina. Aquí estamos ubicados en el Hospital Nacional de Clínicas. Aquí en Barrio Alberti funciona también la Fundación ProSalud que realiza constantemente desde hace muchos años campañas de prevención de adicciones. Por ejemplo, en una época a través del programa ProVida hicieron trabajos como estos, que era orientar con consultas directas e indirectas a grupos de personas y a personas que consultaban sobre el tema adicciones. Este trabajo incluso fue presentado en México con singular repercusión y además felicitaciones a la Fundación ProSalud. Han seguido trabajando y han ido paralelamente al desarrollo de las nuevas tecnologías y hoy convocan a un nuevo concurso. ¿De qué se trata Gabriela Richard? Buen día. Hola, buen día. El proyecto Gente Bicho de Luz es un concurso, pero más que un concurso es una oportunidad para que los chicos tengan protagonismo y ellos mismos hagan mensajes de prevención para otros chicos. A partir de los 9 años pueden participar hasta los 24 por categoría en esto que es una invitación a la solidaridad. A los chicos les encanta sentirse que pueden ayudar a otros chicos. Entonces este concurso lo hace posible. Un concurso que va a las edades del primer escalón y eslabón de consumo de drogas. Qué importante que entre ellos, entre estos grupos etarios de 9 a 24 años comience a hablarse el tema. Esa es la clave. Vos lo has dicho Sergio, este concurso, más que un concurso desde la perspectiva de competición, es una herramienta que los mismos docentes, a veces los padres, los líderes de los grupos que trabajan con niños y adolescentes y con jóvenes en general hasta los 24 años están como con mucha preocupación por lo que actualmente se ve en relación al consumo de sustancias y no saben cómo introducir el tema, cómo empezar a hablarlo. Y este concurso, este proyecto Gente Bicho de Luz, que pueden ver las bases en la página de la Fundación para Participar, te da como una herramienta muy simple que es la invitación a participar desde el lugar, no te voy a dar una charla, te voy a dar un sermón, te voy a dar un consejo, sino te voy a permitir que te expreses, que des tus ideas y que de paso pienses desde un rol tuyo muy particular como joven, cómo podés darle una mano a otros chicos de tu misma edad. Entonces de eso se trata, de instalar el tema, como vos decís, de poder hablarlo y de ahí la base principal de la prevención empieza a fluir sola. Claro, que se comente, que se hable. Bueno, invitemos entonces, ¿cuáles son las bases? Que están por supuesto en la página de fundacionprosalud.org.gbl. Bueno, ahí pueden leerlas, pero básicamente las bases son. Es muy simple, los chicos idealmente tienen que hacer en grupo, porque cuando uno trabaja esto en grupo justamente se da esto, conversar, intercambiar, hasta por ahí pelearse, ¿quién te dice? Debatir. Debatir, en ese sentido, debatir. Es que es muy rico, porque hay distintos puntos de vista que está bueno que se expresen. Pero si no, también pueden hacerlo de manera individual. La idea es poder participar. ¿Cómo? Haciendo un dibujo. Los chicos hacen un dibujo, luego le sacan una foto y lo envían, subiéndolo al formulario que está disponible. Y si no, también pueden hacer videos. Pueden hacer videos breves, de un minuto. Pueden usar TikTok, pueden usar distintas plataformas que les resulten familiares o agradables a ellos. Y también pueden utilizar el formato de cómic. Todas las vías de expresión al estilo particular de cada chico o chica, pero que sirvan como para justamente canalizar esto que a veces, muchas veces, a veces justamente les preocupa a ellos. Les preocupa enormemente, ellos ven cosas que les duelen, que ellos quisieran ayudar a otros y no saben de qué manera. Y la verdad es que cuando ellos sienten que pueden canalizar, lo que algunas veces también se manifiesta como angustia, como tristeza, pero darle una forma de, bueno, yo puedo a esto que me duele, esto que me conmueve, transformarlo en un gesto solidario. Entonces ellos de esta manera empiezan a hacer, rodar lo que es la prevención misma. Lo que se invisibiliza y se mantiene oculto es peligroso. Así que qué bueno que es visibilizarlo. Vamos a tirar un disparador, que a mí se me ocurre, y la licenciada en psicología, que es la presidenta de la Fundación ProSalud, me va a decir si está bien o no. Por ejemplo, los chicos podrían hacer un afiche y ponerle debajo, si crees que la droga te divierte, sabe que no es así, la droga te mata. Guau. Bueno, ese podría ser. Vos has dicho algo que es muy importante. Los chicos tienen que pensar la imagen, ojalá fuera una imagen que pueda llamar la atención para otros chicos, y la frase, o sea, cuanto más corto sea, el texto mejor. Pero lo importante es hacer algo que los chicos sientan que tiene que ver con lo que ellos escuchan en el diálogo. A veces hemos recibido trabajos que no son quizás artísticamente lo que un artista precisamente diría, oh, qué obra de arte. Sin embargo, es una obra genuina que representa lo que un chico chico realmente siente y piensa, y entonces eso se valora. Cuando vemos un trabajo donde hay mucha ayuda de los adultos, tampoco es valorado por el jurado. Pero esto que es Genmino que dice, sí, tiene que ver con una forma de expresarse, un sentimiento propio de los chicos, es lo que mejor funciona. Gracias, Gabriela. No, gracias a ustedes. La invitación de la Fundación ProSalud. Si tenés entre 9 y 24 años, las bases a este portal de internet que figura aquí en pantalla, tenés hasta el 28 de octubre para presentar. Un video de un minutito, un afiche, un dibujo, un cómic, lo que quieras para hablar de adicciones y empezar a prevenir hablando el tema. Volvemos con ustedes.